Bueno, estamos con Jorge Peña porque se viene un gran evento en el Aeroclub este fin de semana. La verdad que sí, por suerte tenemos buen tiempo, eso nos anuncia el pronóstico, vamos a hablar de una temperatura de 23, 24 grados, así que es ideal para lo que vamos a... el festejo que vamos a realizar para lo aeronáutico es un día de campo, así que un día lindo con esta temperatura. Sí, vamos a estar dando inicio a este evento el día sábado, alrededor del mediodía, ya vamos a empezar con los primeros saltos en paracaídas, las primeras acrobacias, vamos a estar volando con un globo sobre la ciudad, un globo aerostático, así que es algo novedoso para lo que es nuestra ciudad, y bueno, ya arrancamos con los inicios. Después alrededor de las 21 vamos a estar inaugurando junto con el intendente un simulador de vuelo que nos hacía tanta falta para nuestra escuela de vuelo, y ya nos vamos a quedar para una cena que hemos armado, para un festejo nuestro dentro del hangar. Y el día domingo ya daremos inicio a la actividad alrededor de las 11 horas, va a estar presente la banda municipal, tocándose ellos y los aviones haciendo acrobacias al compás de la banda. Así que ahí daremos inicio a toda la actividad aeronáutica para el día domingo, que vuelvo a repetir, te van a estar tres aviones de acrobacias, va a estar volando el globo aerostático, va a haber saltos en paracaídas, va a haber vuelo bautismo en aviones de acrobacias, en los aviones del club, y también en esta oportunidad vamos a estar sumando un helicóptero y un bimotor, para que se puedan realizar vuelos de bautismo. Y en el globo aerostático también se pueden poder realizar vuelos de bautismo, una experiencia, algo nuevo para la gente. No tenemos muchos cupos porque tarda mucho poder armarse y lo que se despliega para realizar el vuelo. Pero nos quedan algunos cupos, como también nos quedan algunos para hacer el salto en paracaídas. Jorge, hablando un poco fuera de micrófono, hablábamos también sobre el esfuerzo y lo costoso que es realizar este tipo de eventos, se vuelve a hacer después de algunos años, digamos, es una linda satisfacción para quienes están actualmente en la comisión, ¿no? Sí, la verdad que esto es algo que hace más de un año que venimos trabajando en esto. Realizar un evento de esta envergadura, la verdad que los costos son muy elevados, todo lo relacionado a la aeronáutica está atado a lo que es el dólar, así que es un esfuerzo enorme. Y la verdad que nos han dado una mano importante los auspiciantes, como así también el municipio, ofreciéndonos toda la logística y que esto sin el aporte del Estado es difícil poder lograrlo. Así que bueno, creo que los números nos van a cerrar para que podamos tener un día de festejo y no nos hemos privado de nada. Hemos contratado tres aviones profesionales para hacer acrobacia, como también la escuela de paracaidismo de Tolosa, y bueno, un lugar estático, va a haber un número también muy lindo de ver, yo no he tenido oportunidad todavía, se llaman pájaros de guerra, son alrededor de 15, 20 aviones de radiocontrol, hechos a escala y hacen el simulacro de un combate aéreo. Así que es un espectáculo muy lindo y digno de ver para los chicos más que nada. ¿Se va a cobrar entrada al público? No, hemos decidido que la entrada sea libre, queremos que la gente se acerque, la gente de Bragado, y conozca lo que es la actividad aeronáutica, que conozca nuestro club, seguramente muchos lo conocen, pero hay otra gente que a lo mejor no ha ido nunca. Así que es una oportunidad para acercarse, para ver un espectáculo distinto y de primer nivel. Lo que sí vamos a cobrar es un estacionamiento al vehículo, que aquel que quiere ingresar el sábado le va a servir para el día domingo y se va a asegurar en un lugar, porque no tenemos tampoco tanto lugar, alrededor de 200 vehículos. Va a tener un valor el estacionamiento de 200 pesos, que el que lo retira el sábado le va a servir para el día domingo. Es lo único que se va a estar cobrando. Sí vamos a estar ofreciendo un servicio de cantina dentro del predio, donde tendremos hamburguesa, choripán, alguna gaseosa y jugos de agua, como para que la gente pueda pasar un día y pasarlo directamente en el aeroclub, sin necesidad de volverse. Jorge, te pregunto puntualmente por el simulador de vuelo, que es una herramienta seguramente muy importante para la institución. ¿Qué nos podés contar acerca? ¿Qué nos podés adelantarnos? La verdad que te voy a contar muy poco, porque tiene que ser una sorpresa para ustedes, como para mucha de la gente, y la gente aeronáutica que todavía no tiene conocimiento de esto. Vamos a estar inaugurándolo el día sábado a las 21 horas, en la sala que hemos hecho a nuevo, y vamos a poner en servicio este simulador. La verdad que esto es una de las metas que nos habíamos fijado hace unos años, es muy costoso, te vuelvo a decir, nos dio una mano el intendente para poder comprar este equipo, y esto nos va a permitir a la escuela que el piloto se entrene a un valor de una hora de vuelo más reducida de lo que te sale en un avión. Esto es para el entrenamiento de vuelo de radioeléctrico, o sea, un vuelo por instrumento, te permite capacitarte. Hoy nosotros para ir a capacitarnos y hacer un vuelo de entrenamiento de este tipo, nos teníamos que dirigir a Rosario, o sea que ya nos estamos ahorrando una hora y pico de vuelo, más la vuelta, o sea que son tres horas de costo, que hablamos una hora de vuelo vale alrededor de 4.000 pesos, o sea que estamos hablando de 12.000 pesos que nos estaríamos ahorrando y capacitándonos dentro del mismo aeroclubo, y que además se puede homologar y te lo podés anotar como hora de vuelo. Así que estamos muy contentos con eso, porque le vamos a dar el toque que nos faltaba a la escuela nuestra de incapacitación. Bien, bueno, para conocer más, mañana va a ser la presentación oficial. Mañana va a ser la presentación oficial, y va a tener la particularidad de este que lo fabricó un piloto nuestro, Pablo Hernández, es un piloto que se recibió hace muy poco tiempo, está trabajando, él es especialista en comunicación o algo por el estilo, y ha fabricado este simulador que se lo han homologado, así que la verdad que es algo digno de ver. Jorge, muchísimas gracias y muchos éxitos de fin. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos que pasen un día distinto, un día aeronáutico en Bragado.